Hola, hoy tenemos tres recetas en una, es un pata, mantequilla de cacahuete, no sé si si te haces. Es mantequilla de cacahuete con tres sabores, sabor chocolate con pimenta del crujiente, con trocitos de cacahuete, básicamente, otro de canela, que es mi favorito, y otro de chorizo, que parece mentira, pero está muy muy bueno. Sí, el de chorizo, aparte de con tostadas y todo esto, también os lo podéis poner en las pastas, en los arroces, y queda súper bueno. También hemos hecho unos pequeños comentarios en los vídeos, a ver si os gusta, y nos dais cuenta, y nos comentáis. Y a más a más, también os tenemos que dar mil, mil gracias, porque habéis agotado los cepillos de dientes de carbón activo, los negros, y ahora solo quedan unos pocos de los de bambú, que son los que nos hemos quedado nosotras, que son así como más suaves, son antisépticos, y van súper bien. Así que si queréis alguno, id ya rápido, porque en cuanto se agoten, que quedan pocos, tardaremos un poco más en hacer la producción muy grande, ¿vale? Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, porque no nos esperábamos para nada este recibimiento, y es que sois locuto más, la verdad. Sí, lo que decimos siempre, que para aplicar en el mundo lo que pensamos y en lo que creemos, tenemos que ser conscientes con nuestro consumo, y consumir en proyectos y en cosas en los que creemos realmente. Muchas gracias por creer en nosotras, seguiremos trabajando mucho en Revelum para que todo lo que creemos, y todo lo que pensamos, y todo por lo que hacemos este proyecto, pueda salir adelante, y podamos, no sé si cambiar el mundo, pero intentarlo al menos. Mejorarlo un poquito. Pues eso, muchas gracias, que si os gusta el vídeo, dadle al like, y suscribiros, e intentaremos hacer más vídeos más seguidos, como hacíamos antes, una a la semana. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!